Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más aquí en el YLG Asturiana en Telecable. Recordarán que nos despedíamos el jueves, bueno, pues invitándoles a las urnas, invitándoles a votar y con un presentimiento, el presentimiento de que votarían muchísimos españoles para que todo, bueno, pues siguiera más o menos igual y lo cierto es que todo sigue más o menos igual o peor con un parlamento tremendamente ingobernable. Bueno, a los españoles, como a los malos estudiantes, parece que nos gusta repetir. Es algo similar a lo que le pasa a Urning, en este caso, este pequeño hámster llamado Urning, el cual también le gusta repetir. ¿Todo quedó igual? ¿Los españoles no aprendemos? ¿Iremos a nuevas elecciones? Esperemos que no. ¿Lo que ahora comienza es? El programa de hoy Con la cabecera Con la cabecera Pues comenzamos. Como no podría ser de otra manera, pues hablando de las elecciones del pasado domingo. ¿Y ahora qué? Es lo que nos dice la pizarra y es lo que le preguntamos a nuestro primer invitado de esta noche, nuestro analista político de cabecera, Carlos Gil de Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Oye, me he dado cuenta, la nueva mascota, creo que lo único, el error es el nombre. Podéis llamar Tezanos. Tezanos también, mira. También repite lo que le dice que tiene que decir, que parece que es el único que... ¿Quiero llamarme Tezanos? ¿Quiero llamarme Tezanos? Pues mira... Me llamaré Tezanos. Me llamaré Tezanos. ¿Y ahora qué? Eso es lo que nos preguntamos muchos. Yo creo que lejos de ese pesimismo que había antes de estas elecciones, esa irresponsabilidad de como que hay elecciones, no ya por los resultados del resto de formaciones políticas, sino por las de la propia gobierno o partido que las convocó, que tenemos que tener en cuenta que fueron bastante peores de lo esperado. Yo, a diferencia de muchos otros aralistas, si es que se me puede llamar así, es que soy bastante optimista, fundamentalmente porque el siguiente paso es el abismo. El siguiente paso de como que hay elecciones sería una atomización ya definitiva del Parlamento, casi con toda seguridad, y pérdida de votos y de escaños prácticamente de todos los principales partidos, excepto Vox, porque ya hay que conseguir un nuevo gran partido en España. Por lo tanto, ahora ya sí, que me imagino que el señor Sánchez se rodeará de adecuados asesores, cosa que no he hecho hasta ahora. Estoy libre, por supuesto, pueden llamarme si me pagan bien, para decirle que eso es un error grafal, porque va a crear una desafección definitiva ya hacia la política, va a perder escaños y va a permitir que entre más extrema derecha en el Parlamento y no olvidemos más partidos independentistas que quieren, definitivamente, crear estados independientes fuera de España. ¿Qué es lo que más te sorprendió de estas elecciones? ¿La subida espectacular de Vox? ¿El desplome no menos espectacular de Ciudadanos? ¿Que haya tantos regionalistas, independentistas, nacionalistas en el Parlamento? Es que esos tres factores responden a una misma idea, y es a la pérdida del centro. Hay que tener en cuenta de dónde venimos para llevar estas elecciones, qué circunstancias han pasado. Cuatro elecciones en cuatro años, no es nada habitual, hay que tener en cuenta todo lo que pasó con la asumación de Franco, que se habló poco, pero tuvo mucho más que ver, se vieron las encuestas cómo Vox subió mucho el día de la asumación de Franco, la sentencia del proceso es fundamental, los altercados que están produciéndose, que se han producido en Cataluña y que no han dejado de producirse. Esto ha hecho que el centro, y es una buena explicación de por qué Ciudadanos se ha producido este descalabro, es que ha desaparecido en España, ya nadie quiere, nadie confía en el centro. Sobre todo en Ciudadanos, tanto en cuanto se le buscaba una alternativa a la política tradicional, parecía que era un nuevo partido, un poco como Podemos. Al final de esos dos partidos parece que no han resultado y se les ha culpado también de no haber pactado, de haber formado gobierno, cosa que curiosamente apenas se penaliza a Podemos, aunque también se violencia, pero en menor término, y tampoco se le penaliza demasiado al Partido Socialista, lo cual no deja de ser curioso. Claro, teniendo en cuenta que ellos aspiran a tener 150 diputados, es verdad que la penalización ha estado ahí. Y sobre todo lo que ha pasado de esa pérdida del centro es que se han fortalecido mucho los extremos, se ha producido una atomización también ideológica y los extremos son muy fuertes, tanto la derecha como la izquierda. Y a la izquierda porque hay muchos partidos independentistas que son de marcado carácter izquierda. A mí seguramente lo que más me ha sorprendido son la gran cantidad de formaciones políticas que hay ahora, equiparable a lo que pasaba en la transición en España, cuando todavía no se sabía muy bien a quién votar. Como Ciudadanos quiso ser UCEDE y efectivamente lo ha conseguido, desapareciendo prácticamente a nivel nacional. Y sobre todo, ya no solamente que sea radicalizado desde el punto de vista ideológico, izquierda-derecha, extrema-derecha, extrema-izquierda, sino incluso desde el punto de vista territorial. Formaciones como Terol existe en un Congreso de los Diputados no tenía sentido, para eso estaba el Senado. Si tú quieres representar territorialmente un territorio, para eso está el Senado. Pero que entre en el Congreso dice mucho que el centro tiende a desaparecer, pero no es ahora, puede que en el futuro llegue, tiende a desaparecer, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino también incluso territorial. Habrá quien diga, bueno, pero el Partido Socialista, el Partido Popular, siguen siendo las formaciones más votadas. Sí, pero van a tener que buscar votos, porque ya no van a pescar más en el centro, van a tener que empezar a buscar votos a sus extremos. Es decir, el Partido Socialista va a tener que empezar a robar votos a partidos regionalistas y nacionalistas, y ya, Podemos, y PP, su gran enemigo ahora mismo, es Vox, con lo cual va a tener que buscar votos en el extremo. Se van a alejar del centro, se van a ir al origen de los partidos, al tratar de buscar una ideologización de los votantes y no tanto a un centro, cuando parecía que el estado del bienestar había neutralizado, aquí no había ideologías y que solamente había clase media. Estamos volviendo un poco a los orígenes de los partidos políticos. ¿Es lógica la reacción de Rivera de dejarlo al día siguiente? Teniendo en cuenta, en este país no renuncia a nadie, ¿no? Bueno, lógica, lógica es, habitual no. Y yo creo que es lo que debía hacer, tenía que dar un paso, no sé, atrás, adelante. Tanto como dejar la política, bueno, es una decisión que tiene personal, pero bueno, el descalabro es bastante evidente. Como no pasa, como en este país el presidente de funciones parece haber plagio de una tesis y no pasa nada, en otros países hubiera demitido, no pasa nada, como parece que a partidos se financian de una forma más que sospechosa y tampoco pasa nada, como aquí parece que cuando se trata de mostrar una verdad siempre se culpa que es el enemigo con el que la saca, pues yo creo que dice mucho de esta persona que ha conseguido lo que se ha equivocado y deja el ámbito en el que se ha equivocado. Me parece que debería seguirse más el ejemplo de muchas personas que a día de hoy han estado en activo en política. Claro. UCD, el CDS acabó desmembrado y yéndose en su mayor parte al Partido Popular. ¿Pasará lo mismo con Ciudadanos o Ciudadanos se atravesará, hará una travesía en el desierto? Ciudadanos, yo creo que no solamente Ciudadanos, también Vox surgen en un momento histórico muy concreto. Ciudadanos surge como el Partido Bisagra, en el que, muy del modo francés, muy de un sistema presidencialista, yo creo que ahí no midieron las fórmulas, cuando llegan a la segunda vuelta, y ahí sí que tienen mucho que decir, seguramente, como apoyando a una de las dos formaciones. Eso en España no pasa, hay 16 o 18 formaciones en el Congreso, no tiene sentido, tienes que marcarte, o bien de derecha o bien de izquierda ni siquiera de centro. Por lo tanto, yo creo que ha perdido su espacio, ha perdido sus votantes y o se reinventa, o seguramente perderá su lugar. Hay que tener en cuenta que, sorprendentemente para algunos, muchos de los votantes de Vox vienen de Ciudadanos. Eso de que no hay volatilidad en el voto en España es mentira. En Andalucía, muchos de los votantes tradicionales del PSOE, no muchos, pero votantes del PSOE, votaron a Vox, y en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Murcia es un claro ejemplo, muchos de los votantes de Ciudadanos se fueron a Vox. Es decir, Vox se está convirtiendo en un partido transversal, definido como de extrema derecha, porque lo es, pero transversal, que va a captar votos no solamente de las familias más conservadoras de España, sino también de un movimiento obrero, de personas que son obreras, de personas desencantadas. Y el desencanto está en transversal en todas las clases sociales, en todas las capas, que va a captar muchos votos. Por lo tanto, buena parte de los votos de Ciudadanos a día de hoy se han ido a Vox, sorprendentemente o no, ahora mismo no es sorprendente, pero es, o sea, Ciudadanos o cambia de estrategia o tiende a desaparecer, a nivel nacional, seguramente gobierne en algún alentamiento, en algún alentamiento, pero a nivel nacional no tiene sentido, salvo que se redefina, porque el tablero ha cambiado tanto que su idea de servir de bisagra a PSOE, a PP, ha desaparecido. Bueno, vamos por partes. El Partido Socialista logra ser la fuerza más votada, pero fracasa en su intento de ser hegemónico, en este caso. Sí. Ahora Sánchez sale en la noche electoral y dice, bueno, ahora sí, ahora voy a pactar. ¿Esto nos da idea de que hasta ahora no había muchas ganas de hacerlo? No había ninguna, no había ninguna gana, no había ninguna gana porque, bueno, hemos hablado de Tezano, hemos hablado de algunos de sus asesores que le convencieron seguramente de que si se repetían las elecciones podía llegar en un techo de 150 diputados y nunca más bajo de 130, como así ha sido. Yo creo que ha sido más asesorado y supongo que tomará medidas en consecuencia. Hay que tener en cuenta que las previsiones de las anteriores elecciones no le daban tan buenos resultados. Mira, no. Él creía que no se iba a fraccionar tanto el Congreso, que iba a captar mucho más votos, sobre todo de Podemos, que se iba a castigar de la no formación de gobierno, se iba a castigar fundamentalmente a Podemos, que Ciudadanos sí que iba a captar votos, pero curiosamente los de Podemos no han ido hacia el Partido Socialista y los de Ciudadanos ya hemos visto que tampoco han ido hacia el Partido Socialista. En consecuencia, ha tomado esa decisión desde un punto de vista estrictamente partidista, teniendo una visión de la acción y de España, tenía que haber llegado a un pacto de muchas opciones, pero es que ha perdido tres escaños, ha perdido casi un millón de votos, ha perdido, no olvidemos, la mayoría absoluta en el Senado, que esto es muy importante, a efectos de la principal ley que es la Ley de Presupuestos o la potencial aplicación del 155 de la Constitución, por lo tanto, no es valadí el hecho de que el Senado resulta que nos damos cuenta de que termine sin vida, no solamente para jubilarse con un gran sueldo. Ha conseguido que la extrema derecha se rearme, además eso lo ha dicho incluso Podemos, culpando al Partido Socialista, y sobre todo, como decía, que haya cada vez más partidos independentistas que quieren romper la unidad de España gracias a la convocatoria de elecciones cuando podía haber gobernado de una forma incómoda, es cierto, desde abril. Y ahora lo va a tener que hacer, porque ahora sí que no le queda otro remedio, lo va a tener que hacer con muchísimas formaciones y seguramente consiga en el mejor de los casos un gobierno que pueda llevar a cabo o sacar alguna medida, pero no más allá de dos años, ya que dentro de dos años en el mejor de los estelarios volveremos a las elecciones. Volveremos a las urnas. Volveremos a repetir, ¿verdad, Tezanos? Bueno, Partido Popular, sí pero no, aumenta pero no es suficiente ese aumento. Sí, pero yo creo que en política se mira mucho la tendencia, yo creo que es un partido que seguramente esté en la mejor situación posible ahora mismo. Vox, puede que haya tocado techo en sus votos, siempre y cuando el resto de los partidos no lo hagan tan mal como lo han hecho hasta ahora, es cierto que si hay unas nuevas elecciones dentro de tres meses, casi con toda seguridad, Vox se termine disparando. Pero en otras circunstancias seguramente haya tocado techo, que es mucho, porque estamos hablando de la tercera fuerza política en un país como España. Entonces, yo creo que eso le va a servir a Casado para ganar tiempo, para que se desmarque de las luchas para formar gobierno, fundamentalmente con el PSOE, con Ciudadanos, bueno, de lo que queda con Ciudadanos y con Podemos, como Vox va a seguir haciendo su carrera y es posible que si dentro de dos años y se forma un gobierno con la situación económica que nos viene encima, con todas las circunstancias, tal y como está Europa y tal y como está el mundo en general, eso desgaste la formación del gobierno, hasta el PSOE, y muchos de los votantes, tanto de Vox como antiguamente de Ciudadanos, incluso algún votante de centro izquierda pueda ser captado por el Partido Popular. Yo lo veo en un escenario bastante bueno que pueda seguir subiendo, y sobre todo tiempo para que Casado afiance su liderazgo dentro del partido, con lo cual, mantenerse al margen creo que en estos momentos es lo mejor que te puede pasar y el Partido Popular no puede hacer nada porque no va a haber una gran coalición en este país. Si hubiera esa gran coalición por la que ya incluso dicen es que apuesta por ella el IBEX 35, bueno, si hubiera esa gran coalición el gran beneficiado sería Vox porque le dejaría toda la autopista a la derecha. Así es, ni más ni menos. Sí, incluso podemos y lo es Vox por un lado porque quedaría como el único partido de la oposición y podría decir mirad lo que hace la otra derecha que es pactar con gente que pacta con independentistas sería el argumento que sea tan sencillo que se la pondría a Fernando VII así de fácil, pero también a Podemos tanto en cuanto cuando ha pasado esas grandes coaliciones y estoy pensando en Grecia los partidos socialdemócratas de centro izquierda tienden a desaparecer entonces el Partido Socialista sería el gran perdedor. Es posible que con esa gran coalición perdería la izquierda incluso dejaría de ser un partido hegemónico cosa que era impensable quien iba a pensar que iba a pasar esto en Grecia y terminó pasando como podría pasar en España. El gran perdedor sería el Partido Popular pero fundamentalmente el Partido Socialista por lo tanto ninguno de los dos rápidamente se han desmarcado diciendo que esa gran coalición aunque sería conveniente para el interés nacional una vez más pensando en interés partidista no se va a producir. Vamos con el tercero en discordia en este caso con Vox tres millones y medio de votantes o más de tres millones y medio de votantes tú le calificabas de extrema derecha hay un mantra en los periodistas en las conexiones que realizaban con las distintas sedes en los medios de comunicación la extrema derecha la extrema derecha la extrema derecha hay tres millones de extrema derecha de ciudadanos de extrema derecha en España es que no sé por qué es malo hablar de extrema derecha en cuanto hay un partido de centro derecha todo lo que está a la derecha del Partido Popular es extrema derecha pero hay tres millones de españoles que se levantan con el deseo de apalear moros y pegar a su mujer pero la extrema derecha no es eso o no es solamente eso es una sociedad absolutamente desencantada o una parte de la sociedad que está desencantada y que busca soluciones y que busca soluciones que los partidos tradicionales no le han dado fundamentalmente PSOE y PP y que los nuevos partidos que han surgido como Podemos y como Ciudadanos tampoco que se han mostrado en muy poco tiempo partidos viejos entonces busca soluciones rápidas e inmediatas porque es lo que se necesita no te levantas queriendo apalear a nadie te levantas con el desencanto de ver cada día como estas personas están tratando de convencernos de que no hay gobierno porque soy culpa nuestra porque es lo que se ha dicho es que ustedes tienen que votar en consecuencia porque queremos que formación gobierno nosotros votamos como nos da la gana y son ustedes los que tienen la obligación de pactar y llegar al acuerdo y si no llegan será un problema y si no llegan seguramente haga que yo me enfade y termine buscando soluciones y la única solución del tablero es si tú vives en comunidades autónomas donde hay partidos radicales de izquierda o derecha les voto y si hay partidos de extrema derecha como a nivel nacional voto a Vox o sea no identificamos solamente o sea no es un partido fascista ni un nazi es verdad que algunos seguramente tengan esa ideología pero la mayor parte de la gente es gente desencantada gente desencantada que busca soluciones a un partido a día de hoy democrático que alguna de sus afirmaciones puede no serlo lo veremos que muchas de sus medidas no pueden llevarse a cabo porque son imposibles lo veremos una de las ventajas que tiene o dos de las ventajas que tiene Vox es que es muy transversal que puede llegar casi a cualquier capa de la sociedad porque su discurso es muy etéreo y un segundo una segunda ventaja es que es que la solución lo que la gente está viendo como una solución una solución que en el pasado en el pasado recién de entorno a seis meses se veía como una decisión casi casi desesperada se hablaba yo creo que lo hablamos aquí del partido de los tres gin tonics es que ya no es el partido de gin tonics es el partido de la cafetería es el partido de que una persona dice mira yo sigo yo he confiado durante años en estos partidos y la situación va peor la economía peor mis hijos no pueden estudiar mi marido no tiene trabajo o mi empresa va peor o mi comercio va peor o mi negocio va peor y veo que confiando en esta gente no vamos a poder lograrlo ¿cómo lo voy a conseguir? con la ultraderecha hay que tener en cuenta que ya somos europeos eso tampoco tenemos que perder de vista todos los partidos europeos de los pirininos para arriba tienen su partido de ultraderecha y nosotros también y es la tercera fuerza política no identifiquemos a todo Vox quiero pensar que todos los que votan a Vox no son neonazis eso es lo que quiero pensar claro ¿por qué preocupa más que llegue Vox a los 52 escaños que no que esté Bildu que son defensores de la banda asesina ETA también en ese en ese hemiciclo es decir el tema de Bildu prácticamente no preocupa a nadie el tema de los partidos independentistas catalanes incluso la CUP que es un partido antisistema y entra en el parlamento bueno pues no preocupa a nadie sin embargo preocupa muchísimo que 3.600.000 españoles se les llegue a la cara os habéis equivocado estéis como burros como auténticos burros que habéis hecho sin embargo que los proetarras estén en el parlamento es como qué pintorescos son estos chicos del norte bueno yo creo que que estos partidos desde una interpretación equivocada se suscriben a territorios concretos y parece que son problemas de territorios muy concretos parece que bueno qué problema tienen los vascos qué problema tienen los catalanes o incluso los gallegos yo creo que ese es el gran problema en cambio Vox tiene una visión mucho más amplia mucho más general y se ve en toda España seguramente una persona de Extremadura que igual no ha estado nunca en el País Vasco o no ha estado nunca en Cataluña dirá vaya partidos pero no se dan cuenta yo creo que es el análisis de darnos cuenta de que si están en instituciones nacionales y lo están es porque el problema también es español el problema o la circunstancia todavía somos muy reduccionistas a la hora de interpretar qué significa un partido nacionalista porque solamente es votado en un territorio de España parece que no nos afecta a ninguno más y sí afecta y no solamente que afecta a ese territorio sino que irradia a muchos otros yo conozco bien el caso Riojano, Navarro y irradia mucho el problema más que la cuestión que está como en la zona de Valencia está también irradiando el aspecto catalán incluso en Baleares yo creo que todavía circunscribimos esa interpretación de los hechos a territorios muy concretos y parece que Vox es un territorio común eso es un problema o una circunstancia a nivel nacional y parece que nos preocupa mucho más a todos además aquellos que dicen lo que dices que dicen suelen ser aquellos a los que les han quitado votos a los que están quitando protagonismo son votantes del Partido Popular y el Partido Socialista que dicen estáis locos ¿por qué votáis este partido? la otra cosa es porque le está restando poder a los partidos que ellos quieren darle mucho poder eso no pasa con los partidos y los regionalistas hay que tener en cuenta un dato si uniésemos a todos los partidos no confundamos regionalistas con independentistas si los uniésemos llegaríamos casi 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 al 50% de los votos es mucho tenemos un parlamento muy representado por algo que debiese ser reconocido en el Senado pero en el Congreso partidos que abogan por defender los intereses de sus territorios sin llegar al extremo de romperlo de Ciudadanos ya hablamos hablamos de Podemos baja 7 pero no pasa nada nadie dimite tampoco no, no, no por eso decíamos por eso decía que no es habitual este país dimitir es algo que casi se ve como que reconoces que había un error cuando realmente errores hemos cometido todos no pasa nada por dimitir siempre y cuando tengas algo de lo que vivir si tu vida es esto pues seguramente difícilmente puedas dimitir es que tiene un buen compañero de viaje y más ahora más que nunca es que es el amiguito del partido que más votos ha sacado con lo cual por muy mal que le vaya va a ir más en consonancia de cómo le vaya al Partido Socialista es como su primer socio inevitable porque además no hay posibilidad de pacto en la derecha el primer socio es Podemos poco importa es verdad que los resultados no son buenos pero no importa tanto el hecho de sus resultados sino cuál va a ser el peso que va a tener en la nueva coalición o en la nueva formación de gobierno a ver cómo entra si entra si solamente pacto de investidura porque quieren entrar en el gobierno como son necesarios poco importa que hubiera ganado cinco más que cinco menos ahora lo que quieren es mostrar su situación de poder para empezar a negociar a ver cómo se reparten el pastel del gobierno está más preocupado seguramente está más mirando con otro ojo cómo le iba el PSOE más que cómo le iban a ellos mismos y a una mala se decreta una alerta antifascista que todo lo tapa ¿no? sí siempre viene bien tener alarmar al pueblo ¿no? es decir que estamos mucho peor de lo que estamos yo voy por la calle y no me atracan ni me roban ni por suerte creo que tampoco nos tenemos que alarmar y que creo que tenemos que analizar los datos y lo que está pasando en España con cierto criterio con una cierta relax y no hoy sino esperar unos días y a ver cómo reaccionan y cómo llegan para tanto yo a diferencia de mucha gente soy optimista soy optimista porque las cosas están tan mal que el siguiente paso es que tiene que ser positivo que peor no se puede hacer y porque como digo el siguiente paso para buena parte de las formaciones políticas es el abismo incluso ellas pensarían un poco si solamente piensan desde un punto de vista partidista seguramente las nuevas elecciones llevarían a una peor situación de estos partidos con lo cual no les va a quedar más remedio descartamos completamente unas terceras elecciones bueno si hay terceras elecciones no me volvéis a llamar y lo entendería perfectamente si hay unas terceras elecciones es que ahí sí que ya no sé qué puede llegar a pasar no sé qué puede llegar a pasar digo ahí sí que sería absolutamente gobernable y posiblemente podríamos llegar al ascenso de partidos que no queremos que sean porque son antisistema cuando se decretó la exhumación del general Franco el presidente del gobierno dijo va a haber más ahora si desenterrase a José Antonio serían más votos todavía para Vox sin duda no se le dio tanta cobertura mediática a la cuestión bueno había 500 periodistas desacreditados directos helicópteros guardia civil policía nacional en días posteriores de otras cosas porque estuvo tapado en cierto modo por lo que pasó en Cataluña pero sí que las encuestas coinciden los estudios demoscópicos que la mayor parte de ellos no han acertado aunque ellos digan que sí pero sí que curiosamente vieron que ese día hubo un repunte de la voluntad de Vox Vox entonces viendo esto más allá de que si tú consideras oportuno oportuno como gobierno en función es hacerlo lo hagas no digo que no que no lo hagas si lo consideras oportuno pero teniendo en cuenta que desde un punto de vista partidista evidentemente todo este tipo de actos de remover algo que la transición quiso dejar oculto para bien o para mal y también entiendo la postura de las otras partes intento ponerme en lugar de las otras partes lo que va a hacer es por supuesto darle más leña a Vox como si ahora mismo la gendarmería francesa carga contra los manifestantes franceses en la frontera si pasa eso va a ser más leña para Vox todo lo que suene a imposibilidad del gobierno en funciones todo lo que suene a gasolina a dureza a remover viejos fantasmas todo eso es que son votos y es que le están haciendo la campaña a Vox es que poco más o menos que ir a algún programa de máxima audiencia y esperar a que los demás hagan justamente todo lo que quiere Vox que hagan le están haciendo la campaña citabas para ir finalizando citabas que se da una situación muy parecida a la que se dio en el primer parlamento de la transición sin embargo en aquella época bueno yo era muy niño entiendo que tú también estaba Adolfo Suárez yo más bueno por ahí por ahí estaba Adolfo Suárez Carrillo Fraga Felipe González Alfonso Guerra nada que ver con los de ahora nada que ver ayer una charla en la nueva España y se hablaba de la mediocridad de los políticos políticos actuales yo he apuntado al principio y quería un poco ir por esta línea del hiper liderazgo de los líderes de los partidos políticos no solamente tienen un liderazgo muy fuerte sino que evitan que haya voces discordantes dentro de los partidos lo cual es terrible y sobre todo tienen esa necesidad de pactar que había en la transición ahora parece que no la hay tenemos la idea de que lo que yo pienso es lo mejor y que todos los demás están equivocados y curiosamente en la transición cuando realmente era necesario sentarse a hablar hablaba yo alguna vez no lo hago muy a menudo pero me estaba estudiando en Madrid estuve en un restaurante que posteriormente fue ministro con el partido popular y entre un restaurante fui a comer con él a cenar y había gente de diferentes partidos que se habían dicho de todo en el congreso hacía pocos días y estaban charlando y hablando y entonces yo inocente de mí joven idealista decía esto no es posible es que esto es lo importante porque gracias a esto la gente se siente a hablar y puede o no llegar a pactos pero luego se va a sentar a hablar el hecho de que alguien no le coja el teléfono a otro político me da igual lo que esté haciendo es un político reconocido y que ha sido elegido en este caso por los catalanes me parece un error o no sentarse o esa enemistad que hay entre los líderes políticos sin motivo porque ahora mismo no hay un verdadero motivo es algo que está perjudicando a toda España en ese momento seguramente al señor Carrillo le hacía todo el daño de su corazón sentarse con Fraga por ejemplo y a Fraga con Carrillo y a Fraga con Carrillo pero se sentaron y hablaron y cuenta la leyenda de que cuenta la leyenda de O.S. Real que el señor Guerra radical de centro izquierda como nadie era muy amigo de buena parte de los líderes del Partido Popular y eso facilita los pactos por lo menos siéntate a hablar porque lo que estamos pidiendo los españoles yo creo que todos los españoles es tratar de llegar a un mínimo consenso por lo menos sentarse a hablar ahora llega la Navidad vamos a tener cenas familiares y comidas familiares vamos a tener que sentarnos a la mesa con gente que no nos cae bien pero vamos a sentarnos y vamos a hablar y vamos a tratar de llegar a un mínimo acuerdo por lo menos elegir el vino o elegir el primer plato o el entrante con la comunidad de vecinos nos llevamos muy mal con todos los vecinos pero nos sentamos y hablamos si es que es algo tan relativamente sencillo como eso esto me recuerda para finalizar esto me recuerda un meme que me llegaba el año pasado en Navidad quizás incluso hasta te llegó o puede que le llegara a alguno de ustedes el año pasado 365 días que decía si ves que la cena de noche vieja en tu casa en un momento decae di de repente pues yo este año voy a votar a Vox y deja que fluya la magia ¿sabes qué pasa? que cuando lo digas van a decir yo lo hice yo lo hice yo lo hice y todos habrán votado Vox claro pues Carlos no sé si volveremos a hablar en breve o no bueno si me llamáis si acierto algo y me llamáis sí vamos a ver Tezanos llamamos a Carlos llamamos a Carlos lo llamaremos lo llamaremos habrá que repetir habrá que repetir repetiremos es un fenómeno sí, sí, sí mira, es acierta siempre es un fenómeno siempre acierta él siempre va con la mayoría pues Carlos muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros acompañarnos y realizar bueno pues ese análisis postelectoral que no sé si será preelectoral esperemos que no haya una tercera vuelta una tercera repetición de los comicios nos vamos muy rápidamente a publicidad y volvemos para recibir al siguiente invitado de esta noche que ya nos espera y estará con nosotros en unos minutos hasta ahora bueno pues continuamos el espacio de esta noche vamos a cambiar de tema dejamos lo que es el asunto de las elecciones pasadas si bien lo tocaremos de una manera muy tangencial y vamos a hablar a continuación de una historia para muchos olvidada de una historia en nuestro país en España que para las personas que ya bueno pues tenemos algunos años pues es un capítulo que los jóvenes que los más jóvenes pues apenas conocen porque apenas se les cuenta ya no se les cuenta en el colegio ya no se les cuenta en el instituto y a nivel de calle pues prácticamente está olvidado cuando hubo una banda criminal terrorista asesina en España que propagó el terror en forma de muerte en forma de secuestro en forma de extorsión durante muchas décadas en nuestro país y que se llamaba ETA con todas sus variantes con todas sus variaciones bueno una banda criminal a la que se le atribuyen pues aproximadamente mil asesinatos algunos de ellos todavía por esclarecer bueno pues la historia de ETA parte de muchos años atrás y es precisamente lo que nos refleja este libro que tenemos sobre la mesa de la serpiente y el hacha hacia la metralleta historia del terrorismo en España año 1950 a año 1977 se encuentra esta noche con nosotros su autor Eloy Ramos Martínez él es inspector jefe jubilado del cuerpo nacional de policía y también criminólogo que tal buenas noches buenas noches bueno pues entonces Eloy que nos encontramos en este libro podemos decir es ETA el origen si el libro es una recopilación del nacimiento y el crecimiento de los grupos terroristas en España ETA evidentemente sobre todo el protagonismo es el de ETA creo que se dicen cosas que no son conocidas por el gran público sobre la banda sobre todo sobre sus orígenes ETA nace por un motivo económico oficialmente el nacimiento es la fecha el 31 de julio de 1959 día de San Ignacio de Loyola patrón de Guipuzco y Vizcaya y fundador de los jesuitas como todos sabemos y en ese año se inaugura el plan de estabilización económica que supuso entre otras cosas la deslocalización de la industria siderúrgica en el País Vasco se crea por ejemplo en Sidesa en Asturias lo que no deja de ser una competencia para el País Vasco y eso quiere decir que van a tener menos ingresos seguirán siendo las provincias más ricas en España en renta per cápita pero ya menos el crecimiento ahora va a ir paralelo también a Madrid Barcelona Valencia otras ciudades y dejan de tener eso eso nace así en esa circunstancia pero no se puede decir que es por eso ningún grupo terrorista va a decir que ha asesinado en policía o en civil porque gana menos dinero la cirugía eso no es y adoptan la doctrina de Sabino Arana que como todos sabemos o muchos recordamos se trata de una serie de divagaciones y que además es una doctrina nada más que para la provincia de Vizcaya igual que la y Curriña y Curriña etcétera etcétera el libro no es una relación de obituarios de asesinatos pero eso ya hay escritos otros tantos yo creo que en este libro la novedad escriban en nacimiento por ejemplo de ETA por qué crece ETA y los demás grupos pero por ejemplo ETA que es la más importante crece porque los distintos gobiernos franquistas no supieron tener una política criminal adecuada y le hicieron propaganda seguramente sin querer y propaganda porque en revistas del llamado entonces Movimiento le dedicaban reportajes extensísimos de 10 páginas a una organización que eran 4 vamos a emplear esa frase y luego la culminación de esa propaganda fue el proceso de Burgos en 1970 que en realidad fue un proceso al régimen porque le dio una notoriedad a la banda y una equiparación a lo que eran las Baden-Mann-Hoff alemanas las brigadas rojas en Italia etcétera y ETA por aquel entonces estaba prácticamente acabada narra naturalmente las vicisitudes de la banda algunas de las barbaridades que se cometieron por ejemplo contra 3 3 jóvenes gallegos de Coruña que secuestraron en Francia y los torturaron y mataron pensando que eran policías de 2 compañeros míos que también fueron a Francia a ver una película y desarmados quejaron las armas en el puesto fronterizo como era reglamentario los mataron los torturaron y aparecieron al cabo de un año los 3 gallegos no aparecieron nunca estos aparecieron al cabo de un año pero no voy a entrar en detalles y también quiero hacer una mención especial y la hago en el libro a la historia del Partido Comunista de España porque fue el primero que en el año 54 el primero en hablar de las nacionalidades cosa que hoy tenemos a flor de piel las nacionalidades en España el Partido Comunista las citaba como que eran Galicia el País Vasco Euskadi ya para ellos y Cataluña bueno a partir de ahí lograron de una forma o de otra lo que cristalizara en la Constitución el artículo 2 artículo muy discutido y indiscutible porque seguimos a saber cuáles son las nacionalidades y cuáles son las regiones las autonomías que hay España de primera de segunda etcétera pero ese como digo ese fue uno de los problemas en aquel tiempo y el Partido fue el colaborador el devoto de ETA colaboró incluso en los dos crímenes más sacrales de la banda que fueron el de Carrero Blanco en el que aparecen implicados de modo directo varios comunistas y la infraestructura del Partido de Madrid y el atentado a la calle del Correo que fue otra canallada en fin eso se relata en el libro así como las diversas dificitudes por las que atravesó la banda hago especial mención también naturalmente al atentado a Carrero Blanco no es que yo pueda decir el que mató a Carrero Blanco fue esta persona pero solamente analizando el libro escrito por ellos en realidad por Janoveva Forresta Ratt catalana que fue la autora del libro pues ve que es un cúmulo de mentiras no solamente las mentiras lógicas para despistar a la policía falseando las identidades eso no simplemente que ellos demuestran que no fueron los que lo hicieron primero porque bueno eran un par de catetos perdóname la expresión porque al llegar a Madrid dicen que veían a toda la gente con bigote y corbata y que eran o policías o con accidentes de la policía luego dicen incluso que el túnel que hacen que dicen que le dan forma de T cosa que al final no fue así tenía forma de L que eran que parecían claustrofobia y entonces que hacen pues lo que cualquiera de nosotros va a una librería a la Casa del Libro en Madrid en la Gran Vía y compran un manual de cómo hacer un túnel esto parece una broma pero es trágico pero fue así hacen el túnel la dinamita que dicen que colocan digo que dicen porque es imposible era una dinamita robada hacía más de un año ya el estado era inerte por lo tanto esa dinamita no podía elevar un coche a la altura que lo elevó que pasó por las terrazas de los jesuitas etcétera al lado habían puesto un coche para que el de Carrero Blanco tuviera que pasar por determinada zona de la calle donde estaba colocada la bomba debajo ese coche también contería dinamita que no explota cosa un poco difícil también y como digo todo aquello además luego una vez que tienen colocado el explosivo el jefe del comando pide las medidas para dárselos a quien evidentemente o sea después la banda nunca presumió la banda nunca presumió de ese atentado cosa que no se explica en principio porque reconocieron incluso Esquerra todavía lo reconoció que le habían ayudado desde la administración a nivel de por lo menos de su secretario evidentemente porque lo que hizo esta en Madrid es inconcebible prácticas de tiro atracos a un centinero en la capitanía general que le roban un CEMME para que quieren un CEMME en Madrid y los ETA atracó una armería también ¿para qué era? pues yo creo que para ver exactamente hasta donde estaban protegidos y lo estaban evidentemente bueno hay una cuestión aquí importante también para mí que es que además se da también otro caso la aparición de llamado entonces batallón vasco español el batallón vasco español al que se supone que mató a Carrero Argala lo asesina cinco años más tarde en Francia bueno ya que estamos en la guerra sucia que es una guerra suciente pues vamos a hacerla completa lo lógico no era matarlo eso es una simple venganza lo lógico era secuestrarlo e interrogarlo porque según según la versión que circula él fue el que apretó el botón y hizo la explosión como él también fue el receptor de la noticia importantísima según ellos de donde vivía Carrero Blanco eso es una estupidez me voy a perdonar pero es que cualquier persona yendo a la central de teléfonos en las provincias en Oviedo Coruña Madrid mirando la guía telefónica sacaba el domicilio de Carrero Blanco pues creo que era un hombre misa diaria iba si, si, si todos los días a la misa diaria a la misma hora al mismo sitio era increíble además cuando hubo amenazas y las hubo se le dijo que había que tomar precauciones y él obvió el tema de la seguridad en algunos espacios que se pueden ver por televisión que se pueden incluso ver por internet meten la baza de coincide el asesinato de Carrero Blanco con la visita de Kissinger si, si, si Carrero Blanco era un gran antiamericanismo antistadounidense no era Estados Unidos santo de su devoción ni al revés tampoco ni al revés tampoco efectivamente si, si coincide el día antes tienen una entrevista con Kissinger mienten también los de Tarras en el libro sé que le digo porque dicen que la calle Claudio Cuello donde la explosión que estaba controlada por la policía y los militares porque la embajada de Estados Unidos estaba allí y Kissinger estaba allí eso es mentira Kissinger solo visitó la embajada 10 minutos en la planta quinta estaba la sede de la CIA y allí fue Kissinger 10 minutos Kissinger no se alojó en la embajada se alojó en el hotel Riz y la policía ni mucho menos el ejército pero la policía no peinó la zona porque no iba a pasar por allí de hecho si lo hubiera peinado hubiera descubierto el sultano correcto vamos a decir que se pararon en la parada de autobús mucho tiempo sin cogerlo la embajada lo fotografiaron complicidades hubo muchas desde luego porque también Carrero Blanco era un hombre que tenía por H o por B muchos enemigos por un lado de los americanos quizás aunque el matar a Carrero Blanco no suponía ningún paso atrás hacia la democracia porque Carrero al parecer le había dicho ya al príncipe de España entonces a Juan Carlos que él una vez que Franco falleciera dimitía le dimitía eso parece que es verdad que además los hijos lo demuestran y realmente Carrero lo que era era el alter ego de Franco no era otra cosa se ha hablado mucho también del tema que le voy a preguntar usted lo cita en el libro de la vinculación de la iglesia católica con el nacimiento de ETA hay incluso creo que es un libro que dice ETA nació en un seminario sí, sí Álvaro Baez es el autor de ese libro y bueno en cierto modo es cierto la colaboración de la iglesia fue extraordinaria la iglesia vasca no también el vaticano sí, porque además se demuestra el entonces cardenal Montini ya antes del papa ya mandaron un telegrama al gobierno de Franco para que no ejecutaran unos delincuentes que estaban condenando la muerte era mentira el ministro español de los centros exteriores le indicó que no había ninguna sentencia de muerte no lo creyó hasta que el anuncio del vaticano en España le corrió que efectivamente no había tal después justificaba los crímenes de ETA diciendo que eran merecedores de una indulgente comprensión fue así y además la iglesia es una instancia monolítica no cabe hablar de una disidencia en la iglesia vasca no, no es que obispos hubo como el señor Setién como Añover etcétera y otros más el Pagoaga que es que tenían un grupo que en los setarras llamaban Choris que el padre significa cuervo o pájaro negro o algo así para identificar los curas por la sotana donde colaboraban de toda manera de tal forma que había curas en los comandos como militantes de los comandos Chiquilla el famoso signo Chiquilla era ex-benedictino en una ocasión que se articuló de la policía la banda detuvo a siete en el comité que eran ex-seminaristas bueno y la colaboración ha sido evidente una cosa que no encaja es que ya sabe que hace no sé seis meses ETA pidió perdón a su manera chilescamente y perdón por unos atentados con otros no o sea los policías guardias civiles militares esos estaban bien asesinados bueno pide perdón de esa manera y entonces la iglesia también públicamente pide perdón ojo tres obispos del País Vasco Navarra y Bayona piden perdón por las complicidades lo primero solo por las complicidades y segundo tenía que haber sido la conferencia de Piescopa la que pidiera perdón y el Vaticano pero y por último tiene que esperar la iglesia a pedir perdón a que la haya pedido primero ETA claro la iglesia fue fundamental en ese sentido también hago una mención especial al Partido Comunista a la legalización por lo que supuso en su momento dificultosa desde luego y además interpretable el presidente Suárez pues la verdad es que engañó a los militares elige el Partido Comunista con estos estatutos no puede ser legalizado cambiaron los estatutos y se legalizaron pusieron los de las ursulinas o los de ellos como decía el otro evidentemente es una teoría marxista de Groucho Marx estos son mis principios si no le gusta tengo los cambios fue lo que hicieron porque la importancia que tienen todas las cosas para mí aparte de la colaboración con ETA es que el segundo de Carrillo Francisco Romero Marín la policía pensaba muy fundadamente que era el contacto el director de los Grapo porque se habían habían visto reuniones en París de él con él Martín Izaguirre que era un miembro destacado del Grapo el que cuidaba las relaciones exteriores del Grapo con Europa pero apareció también el batallón vasco español y mató a Martín Izaguirre cosa que no entienden muy bien si lo que soltaba era simplemente matar por matar o era una guerra que hay que aprovechar hasta el paso tendrían que haber preguntado al menos alguna cosa el franquismo se equivoca con ETA en la forma de enfrentarla lo publicita digámoslo así utilizando términos actuales con el proceso de Burgos la iglesia juega un papel primordial en el nacimiento y el mantenimiento de la banda criminal el tema de Carrero Blanco queda en un veremos quedaría siempre para la conspiración tal y como usted nos señala ¿qué queda de ETA actualmente? porque yo creo que todas las personas que sean menores de 35 o 30 años les suena como una cosa totalmente pasada como al resto de españoles sí en el Perio Vasco no en el Perio Vasco ETA ha conseguido casi todas las metas que se proponía hay que empezar mira la primera fue el nombre de Euskadi luego el conseguir implantarse bien con sus herederos como ETA tal no está en la diputación de un sitio ni de otro pero el Bildu el Sortu en fin están en las instituciones están cobrando naturalmente los impuestos del pueblo español de todos ETA ha conseguido prácticamente todos sus objetivos yo hago mención también muy poca porque ya me coge la última época en el libro a las reuniones de conversaciones ETA-Gobierno y ahí me permito citar a Albert Boadella una frase que ha dicho recientemente que si tú te sientas a negociar con tu enemigo es que has perdido es verdad porque ¿qué sacó el gobierno de beneficio? nada ETA no dejó de matar por las conversaciones las conversaciones datan ya de 1977 además de tú a tú había que preguntarse entonces ¿por qué el gobierno no negociaba con las mafias de la droga? sinceramente porque en una organización criminal una y otra renunciaba a aplicar la justicia fue así porque la labor policial fue muy buena de la policía de la Guardia Civil porque en el 70 ETA estaba prácticamente desarticulada y así siguió vino la época de la propaganda como dije antes vinieron las amnistías tres hasta que no quedó ni uno solo en la cárcel de los 2.200 y pico que salieron el 55% reincidieron y aparte que arrastraron a muchos más hay que tener en cuenta lo que vemos ahora cada vez que sale un ETA de la cárcel lo reciben en el orden de multitudes y vamos son héroes son tal y aquellos arrastraron a muchos más de ETA de hecho ETA acabó de matar en 2010 ETA pierde la guerra y gana la paz esa es la frase que yo firmaría sí, sí la guerra la perdió pero la paz la ha ganado lo siento mi opinión es personal no representa la policía le hago una pregunta que hacía al anterior invitado con el que hablábamos del resultado de las pasadas elecciones nos rasgamos las vestiduras porque Vox entra en el congreso y nos parece pintoresco que Bildu también tenga asientos en las cortes por tal el tratamiento que le da a cierta prensa sí parece que el enemigo de España y de las libertades es Vox y en cambio nadie habla de Bildu para nada quiero decir nos rasgamos las vestiduras porque Vox no deja entrar a periodistas del país a sus mítines cuando Bildu los sicarios de Bildu mandaban cartas bomba a los terroristas parece que sí es que hay que reconocer que bueno hay una frase no recuerdo si es de Gandhi que dice que cuando un individuo vamos a llamarle él decía no sé si empleaba la palabra idiota o imbécil cuando un señor así llega al poder representa dignamente quienes le votaron y eso interprétese como quiera sin duda actualmente los CDR catalanes ¿se puede repetir la historia? sí yo creo que sí la historia está calcada salvo que aquí comienza por las instituciones es decir parece ser que el señor Torra pues es el que dirige parece digo en virtud de las inteligencias que viene practicando la Guardia Civil que es el jefe de los CDR entonces en el París Vasco fue al revés pero los orígenes son idénticos y es la falta la educación la dejadez la desidia que han tenido los gobiernos franquistas en la época de Franco de la democracia de no preocuparse de la educación de transferir a los gobiernos autónomas y hoy parece que suena ridículo pero es que es gravísimo el que te digan que Santa Teresa de Jesús era catalana y Colón y Colón y Cervantes esto parece una estupidez en su vida pero eso luego cristaliza en ver a los universitarios o a la gente de 20 años tirando piedras psicóteles Molotov o intentando derribar un helicóptero como el otro día esto es gravísimo y lo que pasa es que aquí los españoles tenemos una memoria colectiva muy escasa y parece que lo que ocurre en Cataluña es cosa de los catalanes no ni tampoco lo que ocurría en el París Vasco era cosa de los vascos nada más era cosa de todos pero la historia fue así y yo hallo mucho paralelismo ¿Eta pierde la batalla cuando comienza a matar vascos? no por una razón porque la primera víctima de Eta fue una niña vasca eso lo digo en el libro ¿no fue un guardia civil? no, no, no el guardia civil fue el primero oficialmente que era gallego por cierto pero en el año 60 Eta en colaboración con un grupo medio fantasma anarquista que fue el Drill directorio revolucionario ibérico de liberación comete varios atentados en tema de redes estaciones ferrocarril fue en el País Vasco en San Sebastián Barcelona, Madrid y la policía descubre todos los atentados menos uno el de San Sebastián ese atentado en la estación hay varios heridos personas de variedad y una niña de 22 meses Begoña Urrozi Barrola muere esa es la primera víctima de Eta esto lo tuvo lo escondió mucho tiempo Eta no lo reivindicó nunca evidentemente pero lo descubren el diario Guín fue el portavoz de Eta una vez que sacó la historia de la banda saca el primer atentado como este esto lo corrobora el que fue ministro de Sanidad con el PSOE Ernest Juch catalán que también lo mató después de Eta lo corrobora lo demuestra porque además basándose en las declaraciones de un vicario apostólico del Pagola fue la primera víctima pero claro eso no vendía bien es decir la primera víctima es un bebé de 22 meses eso empezó por eso digo que no fue por empezar a matar Vasco es más Melito Manzanas el primer compañero muerto era Vasco casada con una Vasca y Vasco toda la vida por cierto a Melito Manzanas lo justificaban como es habitual siempre diciendo que era un torturador lo cierto es que iban a matar a los tres jefes de las brigadas regionales de inversión social Vizcaya los de Bilbao San Sebastián y Vitoria yo coincidí bueno sé además que el de Bilbao no lo mataron porque estaba de vacaciones el de Vitoria me lo dijo personalmente en la Coruña lo conocí una vez en la Coruña del Servicio y me dijo que efectivamente él era otro tenía la banda pero que no no tenían infraestructura en Vitoria y mataron a Manzanas porque con eso no pudieron fue así lo que pasa es que hay que justificarlo como me dijeron que por torturador por tal de las torturas que además es el abc de los terroristas hay una cosa está simpática los cogieron en el año 68 en Francia en Socoa en donde estaba la fábrica de famosa después pues en una iglesia el padre Larzabal filmando una escena de interrogatorio de la Guardia Civil que eran gente del pueblo unos hacían de Guardia Civil martirizando torturas a unos supuestos retarras que eran franceses y los cogió el alcalde y oyó gritos en la iglesia y tal ¿qué pasa? y descubrieron la película que estaban haciendo es así la tortura es el abc de los terroristas siempre lo han dicho claro hombre lo que pasa es que la policía y la Guardia Civil debemos ser una gente tan imaginativa que inventamos pelos y señales de todo porque un tortazo le parece para muchas cosas según ellos la disculpa de Manzanas fue esa pero Manzanas no siendo el primer policía que mataron también era vasco o sea no es el que empezaron a matar a vascos además empezar a matar a vascos hace ya muchos años no recuerdo ya ahora aparte de Manzanas mataron a mucha gente que estaba en los bares de manera inocente porque tienen entrado en el bar y a golpe de metralleta pues lo que cayera lo que pescara el discurso de la historia de ETA y sus crímenes ya no interesa hay que guardarlo en el armario y que no salga hay que meterlo en el desván y que no se sepa pues por lo que veo si también hago mención en el libro y es verdad y no lo digo yo lo dice también Pío Moa y cita Juan Tomás de Salas lo digo con María Peñidos que era el director o editor de Diario 16 en eso hizo mucho daño esas publicaciones porque llegaron a comparar los crímenes de ETA como enfrentamientos que no se pongan enfrentamiento nunca es que te den un tiro en la nuca pero un enfrentamiento entre jóvenes vascos y Guarizvil pongamos por caso cuando era un asesinato alevoso de todo un tiro en la nuca y tal eso contribuyó bastante y yo recuerdo y por eso digo que sí creo que en algunos instantes luego la historia en tierra en el país vasco hay una foto que se publicó creo que fue en el mundo de un atentado bastante reciente creo que fue en el 2004 o 2003 en un bar de San Sebastián la foto recoge a 4 o 5 hombres jugando a las cartas y había un quinto que había dejado la partida 10 minutos antes y estaba muerto en la entrada lo acababan de asesinar a la puerta del bar y los otros 4 siguieron jugando como si nada eso es trágico y cruel o sea porque se supone que eran amigos el amigo está muerto de cuerpo presente allí y siguen jugando como si nada eso demuestra además un miedo tremendo lo había yo conocí el país en el año 80 y francamente había miedo absoluto Leo en la contraportada usted me corregirá si me equivoco y usted prestó servicio en Canarias León Madrid San Sebastián Santander es decir usted estuvo en San Sebastián usted miraba debajo de su coche antes de arrancar el vehículo si mirábamos porque bueno yo no llevaba mi coche pero allí teníamos utilizábamos unos coches que el CAS se llaman el órgano pero que era de broma eran coches amarillos amarillo sillón que llamaba la atención bueno sinceramente casi no podíamos ir a muchos sitios había que ir a pie porque con aquel coche amarillo chillón chillón yo le puedo decir que la comisaria Sebastián entonces estaba bueno creo que sí que estaba en la plaza de pie 12 y tenía un edificio muy alto de 12 o 13 pisos al lado por delante pasaba la calle ya entrada autopista el coche podía circular a mucha velocidad y ametrallarte por ejemplo y detrás había un monte muy alto le recuerdo haber dicho al comisario yo y aquí estamos muy inseguros no hay mucha gente pero fuera no y de hecho al marcharme yo al cabo del tiempo de estar allí a los 15 días tiraron con un lanzagranada una granada al bar donde comíamos que con la gran suerte de que rebotó en el marco de la ventana y salió no estalló si no hubiera sido una masacre porque allí 40 personas por lo menos lo había sí había miedo a mí me tienen contado que la gente bajaba las manifestaciones porque alguien en la calle tocaba el timbre baja y bajaba a mí me causaba asombro en Asturias baja no sonaba ni de coña pero allí sí había y había miedo y se veía se notaba porque no te contestaba la gente en fin era una época francamente dura y mala ¿y cómo lo vivía no ustedes que bueno estaban en el cumplimiento de su deber sino las familias de ustedes? bueno yo creo que en general procurábamos que nos entran mucho concretamente la mía pues yo estaba en todo eso no tenía hijos mi mujer se fue de vacaciones a nuestra tierra a Coruña y me fui para allí y voy a pero tampoco sabía cómo estaba el tema pero en general lo pasaron mal muy mal sobre todo si tenían que ir para allí porque lo tan sabido es que bueno el boicot que había a las familias a los niños que es lo más grave en todo en los colegios en las escuelas de hecho los que no usábamos uniforme pues todavía eso lo teníamos mejor o menos malo digamos pero el guardia civil o el policía nacional de uniforme pues lo pasaba francamente mal era una pues casi una especie de gueto se puede decir que era así y no exagero nada ¿qué queda de todo aquello? un regusto muy amargo quizá la sensación de que va recuperando la normalidad pero satisfacción ninguna creo yo es una opinión personal mi opinión no representa a la policía es la opinión de un profesional que bueno más o menos vivió a cierta distancia otra vez en Madrid también pero creo que es un regusto amargo son muchos los compañeros muertos y eso pues duele casos como la casa cuartel de Vic la casa cuartel de Zaragoza el hipercor de Barcelona el atentado a aquel autocar en la plaza república dominicana ahora mismo ya nadie habla de ello no es muy desagradable hablar de esas cosas y si se emiten imágenes por televisión seguramente que no vende ¿por qué remueves esto? seguramente que no vende y si el comentario si esto es mejor no remueve no tocarlo pero eso es historia y eso está ahí y a veces conviene recordarlo la historia de España prolija acontecimientos unos heroicos y otros muy cobardes también pero todo es historia y todo hay que conocerlo nosotros somos un país que en mi opinión ha dado grandes héroes muchos también algunos cobardes importantes no siempre Hispania parió leones dice Arturo Pérez Reverte en uno de sus escritos efectivamente y además quien lo dice es una autoridad sin duda sin duda Eloy ¿no se volverá a repetir algo como lo de ETA? ojalá me gustaría tener autoridad moral suficiente para decirle no no se va a repetir pero a la vista de lo que está ocurriendo en Cataluña tengo mis dudas francamente hay quien dice en lo del tema catalán por ir un poco a futuro no tanto ha pasado dice hay como dos posiciones ¿no? los que dicen mano dura 155 suspéndase de autonomía intervéngase al cuerpo de Mossos de Escuadra que los hay digamos leales al orden constitucional los hay no tan leales en este caso intervéngase es decir aplíquese la máxima dureza y hay otra posición que dice política diálogo diálogo política política diálogo diálogo política pero mire yo sin creer que soy alguien en política la pregunta es muy sencilla para mí digo diálogo ¿sobre qué? ¿de cuánto tengo que pagarte para que te vayas además? porque lo que dicho sin Román Paladino es lo que está ocurriendo se quiere marchar y además que les paguemos se quiere marchar unos cuantos no todos pero bueno desde luego tienen que empezar por cumplir la ley y eso pasa por aplicar el 155 de verdad no la pantomima que se hizo la última a partir de ello creo que lo que hay que recuperar es la juventud es decir recuperar la enseñanza eso es básico pero no es labor de un año también se perdió en veintitantos años ahora han faltado dos tantos para recuperarlo pero lo primero sería que cumpla la ley y no que sea el choteo que estamos viendo choteo trágico y grave porque los estudiantes universitarios al parecer están con el visto bueno de los rectores y les facilitan hasta el que vayan a manifestarse a tirar contra el volotov a la policía y van a probar igual hombre eso no puede ser esta mañana hubo incidentes en la frontera con Francia los cuerpos antidisturbios de Francia se enfrentaron a estas personas que estaban cortando el paso de los camiones de los vehículos una situación como esa en Francia jamás se daría yo creo que los franceses son mucho más expeditivos que nosotros lo han decidido a lo largo de la historia yo una vez recordando que interrogando un etarra en Madrid lea la pregunta a nadie tú que prefieres de Tegalap nosotros los franceses vosotros coño no se me olvidará nunca eso quería preguntarle usted tuvo trato directo como estamos ahora sentados usted y yo a la distancia que estamos con un etarra o con varios si si aquí en Oviedo hay que recordar que nos pegaron dos golpes económicos los cogimos pero el dinero lo recuperamos el traco al banco herrero y a la caja de pensiones en la plaza de la catedral y eran etarras y asturianos que también colaboran con ellos como eran eran gente fanatizada completamente había de todo había alguno que lo hizo hasta por interés económico y otros efectivamente yo creo que en Asturias se tiene a gala aquello de España es Asturias y el resto de tierra conquistada parece mentira que aquí pueda cuajar un partido como el que había entonces que llaman Consello Nacionalista Astur y aún no se siquiera con reminiscencias de aquí por ahí entró en Asturias fue así cogiendo a la gente más proclive a hablar de una nacionalidad también en este caso la asturiana que en principio no parece muy allá pero bueno y así fue sí sí había de todo había el clásico bueno que oye que un atraco que en fin que va a quedarse con dinero y no voy a decir no hombre es claro pero es que eso me lo han dicho ellos a mí después y otros no que venían a dar el golpe pero el golpe para ETA y lo que significaba dar un golpe económico tan importante que fue por entonces lo más importante que dio la banda el atraco aquí el Banco Herrero había de todo había de todo pues Eloy Ramos Martínez inspector jefe jubilado del Cuerpo Nacional de Policía y Criminólogo ¿va a haber continuación del libro? quiero decir paran el 77 si bien se va un poquito más allá va a haber hasta no 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 mi intención es seguir claro lo que pasa es que bueno habrá que contar con el editor también naturalmente pero sí sí tengo intención de seguir haciéndolo de la forma más esquemática posible porque fíjese del 77 al 2010 aún queda tela por cortar aún queda tela por cortar pero bueno en eso estoy así y muertos que lamentar los más los más porque hasta aquí fueron la cifra en fin uno ya es mucho pero digamos que es soportable a partir de aquí se dispara la cosa sobre todo el año 80 en concreto que fue una barbaridad y los que siguieron pero intentaré seguir por supuesto para dar a conocer a la gente joven lo que fue de verdad esto que digo ahí es todo obviamente verdad comprobable cito las fuentes y fue así el nacimiento de este fue económico ni más ni menos porque recuerden jóvenes de menos de 30 años que puedan estar viéndonos en España durante los años 80 era muy rara muy muy rara la semana donde te sentabas a comer y ponías lo que tu abuela o tu madre podía llamar el parte pon el parte de la radio y atentado en Irún en Sestao en Eibar en Galdácano nombres de poblaciones quizás maravillosas pero que muchas personas solamente les suenan porque ahí mataron a un guardia civil ahí mataron dos policías nacionales ahí mataron un concejal ahí mataron a unos niños cuando estalló la bomba ahí mataron un matrimonio bien fue lo que se conoció como los años del plomo en este caso y han pasado pues no tantos años y ahí están muchísimas gracias Eloy por estar con nosotros esta noche muchas gracias muchas gracias y así llegamos al final del programa de hoy bueno esta vez tan solo dos invitados pero es que el tema daba y para mucho bueno pues las elecciones del pasado domingo que nos marcan un futuro bueno lo que dicen muchos con un parlamento ingobernable vamos a ver ahora como los políticos esos padres de la patria sacan adelante lo votado por todos los españoles y también el pasado en este caso bueno pues ETA el origen gracias por estar con nosotros esta noche mañana volveremos será partido a las 10 de la noche como siempre aquí en el Y desde Asturias Televisión en Telecable hasta entonces gracias por su atención descansen y hasta mañana y a las 10 de la noche y a las 10 de la noche que nos va a dar por su atención Gracias por ver el video.